Queridos aprendices, en este momento les voy a explicar la primera actividad de la semana 3. Entran ustedes a la carpeta Learning Activity 2, bajan un poco y van a buscar esta evidencia que se llama What did I do yesterday? ¿Qué hice ayer? Van a descargar este documento. Bien, este documento es muy sencillo, realmente les va a mostrar un resumen de lo que se debe tener listo para que ustedes muestren el avance en el uso del pasado simple en inglés. Una vez lo tienen abierto, entonces leemos las instrucciones. Basados en estos dibujos que ustedes van a ver aquí abajo, lo que queremos es que usted escriba por lo menos, no espero 10, espero por lo menos 15 o 20, oraciones expresando lo que tú hiciste o no hiciste durante uno de tus días normales de la semana pasada. Recuerde utilizar estos verbos en pasado, ¿sí? El pasado de wake up es woke up, get up, got up, etc. Y usted los va a escribir en este espacio. Aquí les damos un ejemplo, I woke up at 6 am o I didn't wake up at 6 am. La idea es que ustedes tomen estas oraciones, o perdón, estos verbos, los transformen en pasado, sea un pasado afirmativo o negativo según corresponda. ¿Dónde pueden de pronto encontrar un ejemplo o información complementaria a esto? Recuerden que tenemos para ustedes también, aquí entran a Program Materials, Training Materials, y allá encontrarán Información Extra, ustedes pueden descargar este documento. Y les recomiendo, pues, además de leer esto nuevamente, ir a la página 18, en ella encontrarán un ejemplo de pronto más claro de lo que queremos que usted desarrolle. Bueno, 19, aquí hay un contexto, es un escrito sobre lo que hizo Richard el día de ayer. Miren cómo utiliza el verbo to be en pasado, algunas ocasiones, el verbo ir en pasado, el verbo have en pasado y otros. Entonces, eso es lo que pretendemos que ustedes hagan en esta actividad. Bienvenidos nuevamente y bendiciones.